La Lluvia Quiero respirar con tu aroma y tu aliento Volvimos en el mismo sentimiento Y cansados del amor yo quiero sentir Que duermas como un niño sobre mí Eres tú mi amor, un tanto cobarde Cazado el tributivo que no puede llegar tarde Dale hoy a tu mujer, una excusa fría Dile que te agarró la policía ¡Inventa algo! Esta noche la quiero pasar contigo Esta noche la quiero pasar contigo Dame una noche, dame una noche Dame una noche completita, baby Dame una noche, dame una noche Dame una noche completita, baby Invento las cosas para mi señora Llévale mis flores para que se quede sola ¡Inventa algo! Esta noche la quiero pasar contigo Esta noche la quiero pasar contigo Sexy, baby yo estoy Sexy, feliz invierno Para estar contigo Para estar contigo Y amar de tierra Esto me amó Felicitarte Dejorado Mueve la cara Y tu vida Mil emociones Te adornaré Con mis canciones Y así, baby yo estoy Sexy, feliz invierno Para estar contigo Mi amor Sexy, feliz descubrirás Mil emociones Mil emociones Sexy, feliz descubrirás Con mis canciones Y así, baby yo estoy En ese invierno Para estar contigo Contigo Mi amor Las Chicas Diles que Hay ¡Inventa algo! Tú ya tú ya